¿Qué tal Tenoamigos? Bienvenidos a un nuevo video de TenoClips Tenoamigos, Tenoamigas, bienvenidos igualmente Y hoy vamos a hablar de lo bueno y lo malo de Xiaomi 14 O Xiaomi 14, ok Bueno, traigo varias cosas buenas Es un dispositivo que tiene mucho, mucho que hablar Y también algunas que para mí debieron mejorar Pero antes, para que entiendas un poco por qué hago la crítica O por qué resalto esta información Por este lado de acá, te voy a dejar el precio más económico Que encontré de Xiaomi o Xiaomi 14 Esta es la versión normal en Chile, ok De ahí para allá, te dejo precios en dólares, en euros Y también en casa, en referencia a otras monedas de Latinoamérica Ojo, no me metí a cada una de las páginas Sino que hice moneda o hice el cambio, ok Para que tengas una idea Así que, vamos rápidamente con lo bueno de Xiaomi 14 Lo primero, quiero hablarte de una pantalla que brilla muchísimo Y es un gran beneficio porque sin importar el ambiente de luz en el que estés Sea un día muy soleado Estés en la playa, estés en la nieve Donde quiera que haya mucha luz Esta pantalla no se va a opacar y no te va a tocar estarla tapando Gracias a que tiene 3000 nits de brillo, ok Esta es la medida Ten en cuenta que algunas pantallas del mercado no llegan ni a los 1000 Y esta ya está por los 3000 Ojo, que si te preocupa por ejemplo en ambientes de poca luz El brillo tan fuerte No te preocupes porque este dispositivo Autorregula el brillo de la pantalla Para que tú no sufras, tus ojos no sufran El segundo tiene que ver con los materiales de fabricación Y la verdad es que se siente rico este dispositivo Cuando lo tienes en mano Gracias a que tiene, bueno Que aliación de aluminio, cristales Y realmente la textura, la materialidad del producto La sensación en mano Es realmente increíble Inclusive le ayuda el tamaño que tiene el dispositivo Así que inclusive he estado hablando con algunos otros creadores de contenido sobre esto Y llegamos a la misma conclusión La materialidad, ok Los materiales y la sensación en mano de este dispositivo Es bastante buena Su cámara principal de 50 megapíxeles Con una apertura variable Que máximo es de f1.6 Esta te va a permitir tomar muy, muy, muy buenas fotografías En poca luz o de noche Sin necesidad de utilizar flash Y no olvidemos No dejemos de lado toda la mano que Leica le metió a estas cámaras Que hacen que este dispositivo te pueda permitir tomar fotos y grabar videos De forma profesional Sin tener que estar configurando cosas estas El video de este Xiaomi 14 puede llegar a 8K A 24 fotogramas ¿Por qué lo resalto? Porque muchos de los gama alta de este momento están llegando a 4K Este puede llegar a 8K Y tú me podrás decir O me podrás decir Iván, pero para qué 8K Si al menos los televisores que más se venden hoy en día son 4K Ya hay televisores 8K Es cierto que son muy costosos Pero, por ejemplo Si tú eres creador de contenido O te gusta editar Entre más tamaño tenga el video Más información vas a tener Y vas a poder hacer mejores recortes en tus videos Así que 8K Es la opción de este dispositivo Que quiero resaltar en este momento Aquí vienen dos por una Y es la potencia y el almacenamiento 12 GB de RAM Este dispositivo está provisto por LPDDR5 Que es la tarjeta de memoria más rápida de la actualidad O es el estándar de memoria Para memoria RAM O para RAM mejor Más rápido del mercado 12 GB LPDDR5 Y por otro lado Un almacenamiento bastante grande De 512 GB Que bueno Vas a demorar bastante en llenarlo Ok Ahora si ya estás grabando video No choca Bueno, eso no te va a hacer que te demore un poco Pero es importante Tener todo este almacenamiento Para poder que puedas guardar Muchos más fotos y videos Sin tener que estar pensando Tengo que estar descargando y eliminando Y nada de eso Y los dos últimos Que serían mi sexto Y mi séptimo plus del Xiaomi O Xiaomi 14 O Xiaomi 14 ¿Verdad? Tienen que ver con el tema de la carga Y van amarraditos ¿Por qué? Porque estamos hablando de los 90 watts de carga Recuerda que esta carga viene desactivada de fábrica Para proteger un poco el tema de la memoria Y tú lo debes activar Y adicional a eso Y adicional a eso los 50 watts de carga inalámbrica Que va a hacer que el dispositivo cargue también bastante rápido Y como plus a estos dos Recuerda que dentro de caja Viene el cable y el cargador de 90 watts Totalmente compatible Con toda esta tecnología de velocidad de carga ¿Ok? Así que bueno Eso es lo que yo tengo por resaltarte Dentro de mi experiencia De lo que yo he usado el dispositivo Creo que son las cosas más resaltables Ahora te voy a mostrar Lo que para mí son uno de los puntos flacos Débiles de este Xiaomi 14 Tecnoamigo, tecnoamiga Antes de seguir con este video Te pido por favor que te suscribas a este canal Esto no te va a costar nada Y en cambio me ayuda mucho ¿Cómo lo puedes hacer? Por aquí hay un botón amarillo El cual tú puedes tocar Y ahí ya le vas a dar suscribir Salen las campanitas Le dice todas Y ya estarías suscrito en esta comunidad O suscrita en esta comunidad de tecnología Ahora ¿Quieres tener privilegios aquí en Tecnoclips? Privilegios como por ejemplo Poder ver los videos 3, 4 días O inclusive 5 días Antes de que se publiquen Bueno, también lo vas a poder hacer Lo único que debes hacer Es hacerte miembro de Tecnoclips Ok, por ahí abajo Por donde está el nombre del video Dice hacerse miembro Ah, y también vamos a subir Contenido exclusivo para miembros Así que suscríbanse Y nos vemos siempre aquí en Tecnoclips Sigamos con el video El primero La batería Creo que hoy en día El estándar mínimo de batería De un teléfono Son los 5000 mAh A no ser que sea plegable Ok, que eso se entiende Pero en un teléfono normal Convencional Para mí el estándar Están los 5000 Y este Xiaomi 14 Tiene 4610 mAh ¿Qué dura? Sí, duran bastante Pero si tuviera los 5000 Podría haber durado un poco más Ahora, se entiende Se entiende por el diseño Por el peso Por la materialidad ¿Por qué no trae los 5000 mAh? Pero, desde mi punto de vista Creo que es una desventaja La segunda Es que no expande memoria Y como te dije En lo bueno Que tiene videos 8K Si lo vas a estar grabando 8K 8K En algún momento Vas a necesitar Respaldar O tener más almacenamiento Para guardar fotos Música y video Pero vuelvo y te digo Vas a hacer dentro de mucho tiempo Porque llegar a 512 gigas Es mucho Pero, también digo ¿Por qué? Si lo pueden poner ¿Por qué no? Entiendo que cambian Las velocidades de lectura Y de escritura Con las memorias Y esto hace que falle Un poco los teléfonos Pero, ¿por qué no ponerse? Mi tercer punto débil Me parece que no trae O que es una debilidad Es que, si, bien O si bien, mejor Trae un parlante abajo Dedicado a sonido Utiliza la bocina De... Por donde llamas Para hacer sonido estéreo ¿Verdad? Este dispositivo Al ser casi Un poquitico Por debajo de un ultra Debería tener Un segundo parlante Dedicado en la parte de arriba Es decir Debería tener Parlante abajo Parlante arriba Para hacer sonido Estéreo En lo mínimo Así que Creo que Que no tenga ese parlante Es una desventaja Para este dispositivo Y lo último Que yo Bueno Siempre le critico A cualquier dispositivo Que no lo traiga Y este no va a ser La excepción ¿Ok? Es el tema De que no tenga Puerto de audífonos 3.5 No lo tiene Y algunos Estamos acostumbrados Y ya lo sentimos necesario Así que Vuelvo y lo digo Se lo critico A todos los teléfonos Que no lo traen Y este no podía quedar Bueno Te voy a hacer Un pequeño resumen Para mí Para Iván Coral ¿Qué es lo más Importante O lo mejor De Xiaomi 14? Y también ¿Cuál es su debilidad Más fuerte? Bueno Lo más importante En mi modo de pensar Después de mi experiencia Tiene que ver Con el tema De las cámaras Definitivamente Con Leica Se ve El toque fuerte Que le ha metido Y que ha mejorado Este dispositivo Así que el tema De las cámaras Creo que es De lo más fuerte Que tiene Este Xiaomi 14 Y lo más débil Por así decirlo Porque realmente Una cosa Conlleva La otra Equilibra La otra Es que creo Que la batería Es muy pequeña 4.610 Y déjame decirte Que te lo estoy Poniendo aquí En tela de juicio Como por ponerle Algo a este dispositivo Como para No decir No El dispositivo Es perfecto No No Entonces creo Que eso es una Digámoslo así Aspecto Bastante interesante A resaltar Como para decir Que de todo Lo que tiene Bueno Este es el pequeño Lunar Que trae Xiaomi 14 Tecno amigos Tecno amigas De mi parte No es más Gracias por ver Este video Hasta este punto Nos vemos En un próximo video De Tecnoclips Chao Chao